En una fiesta rigurosa En San Nicolás se formó En una fiesta rigurosa En San Nicolás se formó Cuando estaba bueno el baile Se oyó una voz que gritó Oh mi comadre aguante la bronca compadre Creyendo que era otra cosa Nacida de la guardiente El compadre contestó Juan el Bobo Nació con dientes Oh mi compadre aguante la bronca comadre Oh mi compadre aguante la bronca comadre Aguante esa bronca comadre Aguante la compadre Oh mi compadre aguante la bronca comadre Juan el Bobo nació con dientes Porque su padre tomaba guardientes Oh mi compadre aguante la bronca comadre Son cosas del sacramento gozar con la comadre Oh mi compadre aguante la bronca comadre Oh mi compadre aguante la bronca comadre Oh mi compadre aguante la bronca comadre Ya son cosas del destino Aguante esa usted compadre Oh mi compadre aguante la bronca comadre Oigo una voz que me dice Baila usted con la comadre Oh mi compadre aguante la bronca comadre Camilocha Salsa Aguante la bronca Aguante la bronca Aguante la bronca Me formó la bronca Aguante la bronca comadre Aguante la bronca comadre Aguante la bronca 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 Aguante la bronca